Hagamos jabones de lufa. Yo te enseño, verás que podrás hacerlos muy fácilmente. Te dejo la receta en la descripción de este video. Medimos la lufa en nuestros moldes y la cortamos en trozos. La humectamos colocándola en agua y esperamos a que crezca hasta su tamaño máximo. Secamos un poco para quitar el exceso de humedad. Colocamos los trozos de lufa en los moldes previamente rociados con un poco de alcohol. Por otro lado, derretimos aproximadamente 400 gramos de glicerina mate. Agregamos la esencia o aceite esencial de nuestra preferencia, dependiendo del uso que queramos darle a este jabón. Dividimos la glicerina en diferentes porciones para pintarlas con los colores que más nos gusten. Mezclamos todo perfectamente para que los colores se combinen. Si no tienes tacitas de medir o de vidrio, no te preocupes. Puedes usar vasitos de papel o plástico. Yo siempre te daré una solución. Mezclamos muy bien y vamos vertiendo la glicerina poco a poco sobre la lufa, asegurándonos de que penetre bien en la esponja. Finalmente, dejamos que los jabones se sequen súper bien antes de desmoldarlos. Recuerda, en esta página, aprendes o aprendes. Si necesitas apoyo en tu camino de emprendimiento en jabones, cuenta conmigo todo el tiempo que necesites. Y si ya estás lista para emprender desde casa y ganar dinero mientras te relajas, con nuestro acompañamiento podrás hacerlo profesionalmente. Quiero compartirte dos oportunidades increíbles para llevar tu pasión por la cosmética natural al siguiente nivel. Emprender tu negocio de jabones artesanales no tiene por qué ser costoso. Por eso, hemos creado un Megapack. Una guía completa con la que aprenderás a crear jabones artesanales únicos y perfectos, sin necesidad de gastar mucho dinero para montar tu propio negocio desde casa. Con este Megapack, descubrirás técnicas sencillas, recetas exclusivas y trucos infalibles para hacer jabones artesanales que destacan por su calidad y originalidad. Todo sin invertir en costosos equipos o materiales. Podrás descargarla en tu celular o computadora. Esta guía virtual es de único pago, así que tendrás acceso ilimitado. Aprenderás técnicas de fabricación paso a paso y también tendrás acceso a más de 100 recetas de jabones artesanales, listas para que pongas en práctica todo lo que has aprendido. Adicionalmente tendrás acceso a libros digitales de cosmética capilar, donde aprenderás a elaborar champú sólido, acondicionador y tratamientos capilares como serums y queratinas totalmente naturales, para impulsar tu emprendimiento con productos de alta calidad, diferenciándote en el mercado y ofreciendo alternativas saludables y sostenibles a tus clientes. Pero esto no es todo. Además te regalaremos un e-book para que aprendas a elaborar tus propios moldes en casa, lo que te permitirá replicar cualquier figura y obtener jabones 100% personalizados. Ya hemos ayudado a miles de mujeres a emprender desde casa. Por eso, sabemos exactamente cómo guiarte para que tú también logres tu sueño de tener un negocio exitoso y rentable. Aquí te compartimos algunos de sus resultados, para que tú también te animes a emprender en el maravilloso mundo de los jabones artesanales. Nuestro objetivo es abrir las puertas al emprendimiento a miles de mujeres, haciendo que nuestro mega pack digital sea accesible para todas. Porque creemos firmemente que cualquier persona puede comenzar su propio negocio desde casa. Y este paquete de iVox está diseñado para ayudarte a hacerlo. Lo mejor es que los recibirás de inmediato en tu correo electrónico. Y para aquellos que buscan un enfoque más profesional, tenemos nuestro programa certificado 100% en línea por tiempo limitado. Puedes inscribirte con un 50% de descuento. Este programa incluye clases teórico-prácticas disponibles las 24 horas, que puedes tomar desde cualquier lugar y en el horario que más te convenga. Además, contarás con el apoyo constante de nuestra experta a través de un grupo exclusivo de estudiantes. Allí podrás resolver dudas, compartir avances y recibir retroalimentación personalizada. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu pasión en una carrera exitosa. Para acceder a cualquiera de estas propuestas, solo tienes que seguir el enlace en la descripción de este video. Si te gustó este video no olvides a like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido como este. También déjame saber en los comentarios qué otros tutoriales te gustaría ver. Hasta la próxima.